Cada domingo en el sector de Chile se desarrolla la Feria Libre en donde comerciantes de distintos sectores de Calvas y cantones vecinos llegan a expender sus productos. Un operativo de control ejecutado en el lugar por la Comisaría Nacional y Municipal junto a la Policía Nacional y Municipal dejaron como resultado el decomiso de varias balanzas. Como resultado se obtuvo un decomiso de 22 balanzas, donde algunas balanzas estaban en un estado que no apto para poder dar un servicio a la ciudadanía, lo que son ventas de personas que venden el guesillo, la carne, algunas balanzas ya con óxido, quebradas la parte donde va la pluma para pesar, ya quebrado, oxidadas los platos en un estado que no se puede permitir que la pluma se quede. La gente que vaya a hacer sus compras, a comprar un producto, tenga una atención de ese tipo, entonces por eso otras balanzas adulteradas el peso, por eso se procedió al decomiso de esos instrumentos. Vidrios quebrados, óxido y deterioro se evidenció en las balanzas durante el operativo efectuado por las autoridades encargadas de este control. Si bien es cierto este tipo de decomisos causan molestias en los comerciantes, el comisario Román explica que lo que se busca es crear conciencia en los comerciantes sobre el trato que deben dar al consumidor en temas de salubridad. Sí, o sea, los productos cárnicos son productos perecibles que jamás pueden estar a la venta del público en lugares al aire libre, porque están libres de cualquier contaminación. Deben hacerlo en un lugar adecuado, en un centro donde existan frigoríficos y donde se lleve con normalidad el fallinamiento de este producto. Sí, bueno, la reacción es de, no solo de los comerciantes, sino de la ciudadanía. Algunas personas manifiestan que no dejamos trabajar a la gente, los dueños de las balanzas dicen que les demos para comprar otra, entonces cómprame otra. No se trata de eso. Si tenemos un local o un puesto de trabajo donde comercializamos productos, tenemos que ser responsables también. Sí, porque, no es que porque asignan un puesto vamos a comprarle nosotros instrumentos para que les trabaje. Si yo tengo un negocio, tengo un puesto donde comercializo productos, tengo que ser responsable y dar una garantía y un buen servicio al consumidor final. Control similar se efectuará en San Vicente, donde cada miércoles también hay ferias libres. La idea es evitar que se expendan productos que atenten a la salud de los ciudadanos, es lo que menciona la autoridad. Sí, lo vamos a hacer este día miércoles, tenemos coordinado el operativo. Sí, vamos a conversar con las instituciones competentes para ver si se da una pronta solución a lo que es la construcción del camal, que sería muy importante para todos los productores, comerciantes y toda la ciudadanía en general, y poder tratar de regular el precio de los productos cárnicos. Lo de controlar los precios, el precio de la carne es un poco complicado, por el motivo de que muchas personas vienen de otros sectores, no existe aquí un camal en donde se haga la faenación de ciertos animales que están para el consumo de la ciudadanía. Entonces tendríamos que reunirnos con la localidad, que es la institución que regula y con el MAGAP normalizan los precios. Si es por la oferta y la demanda es un poco complicado fijar un solo precio para este tipo de productos.